Estábamos alquilando ya desde hace un tiempo una mesa de anestesia a una empresa privada, la empresa Cafiero, por un valor de 15.000 pesos mensuales. Esta mesa de anestesia se usa exclusivamente en quirófano y la verdad que la inquietud estuvo siempre de tratar de tener una mesa de anestesia del hospital. Se hicieron todas las gestiones pertinentes, gracias a la colaboración de concejales como el doctor Arimay, que nos hizo los contactos y nosotros recibimos un subsidio en el mes de diciembre de 250.000 pesos para la compra de una mesa de anestesia nacional. La misma se realizó con todas las formalidades de la ley y a fines de este año nosotros tuvimos la mesa de anestesia que se instaló la otra semana. ¿Y ya está funcionando? Ya está funcionando, es una mesa de anestesia nacional. Se consultó en un primer momento con los anestesistas locales como para tener los parámetros de cuáles eran las especificaciones básicas que teníamos que tener y todos coincidieron en ese tipo de mesa de anestesia. Así que sí, está funcionando, ya desde la otra semana tenemos el detalle técnico de la persona que vino a instalarla que está en perfecto uso. ¿Eso va a ser un ahorro importante también para el hospital? Y sí, porque nosotros en el último trimestre ya el aumento había incrementado de 19.000 pesos mensuales y esta mesa nos costó 237.000 pesos. Bueno, Marita, también se hicieron otras cosas y bueno, ¿en qué consistió el trabajo que realizaron? Durante todo este último tiempo o el año en realidad completo, nosotros tuvimos que invertir mucho en lo que es mantenimiento del hospital. ya sea todos los equipos y la aparatología, faltaba servicio, faltaba mantenimiento, por ejemplo, hemos puesto a funcionar la máquina de frío, o sea, el aire acondicionado central que hacía bastante que no funcionaba, esto le implicó a la municipalidad una erogación de casi 300.000 pesos. Este aire es el aire central que llega a casi todas las dependencias del hospital. Esto ahorra también aires acondicionados, si bien nosotros tuvimos durante este año donaciones de SICOP en donde fueron poniendo aire acondicionado en cada consultorio, nosotros el objetivo era poner en funcionamiento esta máquina que realmente está desde que se inauguró el hospital y en algún momento dejó de funcionar y por diferentes razones nunca más se puso en funcionamiento. Después, bueno, hicimos, creamos nuevamente el stock hospitalario en farmacia, todo lo que sean medicamentos y descartables, pusimos en funcionamiento muchísimos planes que se habían dejado de hacer, de actualizar, tenemos gente específicamente dedicada a eso, por ejemplo, el programa Profe, todo lo que sean tratamientos prolongados, el programa Profe provee de medicamentos a los pacientes. Sabemos que todo lleva tiempo, que los papeles van bien en el Ministerio, a veces el tiempo de los ministerios no es el mismo que nosotros necesitamos los medicamentos, pero bueno, todo se está reactivando, por suerte todo se está reactivando, hemos invertido, ya te repito, muchísimo en lo que sean mantenimiento y puesta en marcha de equipos. Eso es importante porque es un edificio muy grande y, bueno, cuesta el mantenimiento. Sí, cuesta muchísimo, la aparatología no es común, por lo tanto tenemos que ir a los fabricantes, muchos de ellos ya no están, hay muchas cosas importadas y, bueno, todos saben que lo importado sale mucho, que a veces no encontramos los repuestos, pero bueno, vamos buscando. Yo estoy contenta porque el hospital está limpio, está mantenido, nosotros tuvimos la dirección de fiscalización sanitaria del Ministerio de Salud, ha habilitado el hospital en su estructura y en su funcionamiento. Eso es importante porque es el organismo mayor que nosotros tenemos para recurrir ante cualquier situación y a nosotros nos ha habilitado la dirección de fiscalización sanitaria.